3-5 para Andrés Murillo Otra vez Matías Mier, centro el segundo, palo, viene García por el medio, segura, al arco, arriba está Esto del partido, segundo para Kidad Y el cabezazo que viene de atrás del jugador, Murillo Donazo Y otra vez le ganan en el salto, y otra vez Murillo, el defensa pone la pelota adentro Rojas habilitaron a Murillo, le pega al arco, de arriba está La pelota la va buscando otra vez, desde el fondo, Muñoz la buscaba Hacia el medio, el jugador Murillo, la derrota de Bucaramanga ante el Cali Aquí la pelota en profundidad, buscando González Lazo, va en el rebote nacional, viene Andrade Lazo tiene el riflecito, la barca de Murillo De sacar ahora Daniel Muñoz, pelota en profundidad, cortica para que recupere Cuadorrea En el complemento Murillo Vamos a quedarlo Andrés, arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!